Acá viene el lateral hacia el área, peina el argentino Costa, va sacando para ahí, la recupera Fonseca. Fonseca tocando la pelota para Rande, Rande volcado por la derecha, corre la cancha a revés ahora, tira el círculo central, le pega 40 metros para atrás, viene para Rizzo, Rizzo para Camargo, 20 minutos, 0 a 0. Transmita radio oriental marcador de Simaco, la pelota la tiene Fonseca, Fonseca jugando para Cerro. Sarro se va parando, tocando la pelota por el costado derecho, está saliendo con García, lo viene a presionar Cabrera. La tiene Miriano García, la pelota García tocando otra vez para Rizzo, abierto está Camargo, la tiene Rizzo cortito para el argentino. Sarro tocando la pelota para Fonseca, para Cerro, para Fonseca, Fonseca más atrás con Rizzo, está saliendo el caguero central para Fonseca otra vez, el número 5. Se mueve en toda la mitad de la cancha, va tirando arriba para Camargo, salta para ganar Martirena. Devuelve para Riviera, atrás para Pereira, le pega a Pereira, rebota, la roba el argentino. Va tocando para el medio, despejará una media, va Hernández, está... Golazo, gol... 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 Gol de Wander, golazo de Hernández, golazo de Hernández, fue a tomar el rebote, la pelota la peleó el argentino, la ganó Rosarino, Ramiro Costa, Moreco está al izquierdo, se durmió Federico Pereira, se la robó el argentino por la izquierda, la metió hacia el medio, el corazón del área, despejaron el mal, pifiaron cuando quisieron sacar en el fondo, quedó en el borde del área mayor, apenas en la izquierda de la media luna y como venía, apareció de zurda, se llenó el empeine, sacudió la zurda a la izquierda y apuntó y tiró la bala blanca a media altura contra el palo derecho, en el arco del miguelete, pasa a ganar el bohemio, se sube a la punta del campeonato, enorme zapatazo de Diego Rández ahora, a los 22 minutos Wander, regana Liverpool por 1 a 0. Absolutamente merecido y un gol que vale en este momento de la noche, la punta del campeonato, alcanzando en la cima a Peñarol, merecido porque Wander se entró mejor, merecido porque Wander se era superior, merecido porque Wander se atacaba por la punta izquierda y por ahí, tejió esta jugada, presionando al fondo del equipo de Liverpool que no estaba firme, rescató un mal despeje de Pérez y un zurdazo inolvidable de un jugador que atraviesa un momento excepcional, Hernández, gana el bohemio y es justo aquí en Elviera. A evitar, hacemos la vida más fácil. Que da la tribuna Cayetano Saporiti, atención señoras y señores, puede empatar el negro de la cuchilla, le siguen protestando al árbitro, que ceremonia, sale para ser atendido fuera de la cancha del paraguayo Yamudio, a él le hicieron el penal, se acomoda la pelota Medina, otra vez la acomoda y la reacomoda, Rizzo se para delante del esférico y el árbitro Antonio García le pide que se retire, parece que se mantiene la decisión del árbitro, hay golpe de vista en la cancha nomás, está Medina, ya acomodó la pelota, agazapado Silvaira que es un arquero a taja penales, atención señoras y señores, transmite Radio Oriental para todo el país, 36 minutos, tenemos del primer tiempo, gana Wander por 1 a 0, Liverpool va a empatar de penal, está detrás de la pelota la Medina, ahí está hablando el árbitro del partido Antonio García con el arquero Mauro Silveira para que no se adelante, corta carrera de tres pasos, esta es la radio del fútbol, esta es Oriental para todo el país, con el cierre de la cuarta fecha de la apertura, va a llegar Medina, atención, pita el árbitro, va Medina, tiró, gol, 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 gol al otro palo, cuando iba contra el otro costado el arquero Silveira, la pelota entró suave, pero precisa justa, bien ajustada contra la ratonera y Liverpool empata el partido en la noche del Viera, en la noche del Prado de Montevideo, ahora Liverpool y Wonders están uno a uno, apareció de penal a Dalmedina, y no había hecho mucho Liverpool por ese gol, es más Wonders estaba más cerca del segundo que el libre azul del empate pero bastó una muy buena triangulación por izquierda, una falta en este caso si el oficio de marcador de Santiago Ramírez bien pitado por Antonio García perfectamente rematado por Alan Medina, Liverpool asoma, empata, aun cuando no lo merecía para que se viene Liverpool de vuelta pelota a la izquierda, Rivero tiró rebotó, córner córner, la pelota se desvió pasó pegado al palo derecho casi, casi el segundo Habitat, hacemos la vida más fácil hoy y la doce para crecer